¡Los galopadores! ¡Los vuelven locos! ¡Los galopadores! 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 No puedo cargar con más ¿Estás por ahí? 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 ¡Estás por ahí! 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 Áb Así... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Lo mejor para limpiar el olor a metal. Pero es una pelea. Fuera de las puertas. Las puertas están descansadas. ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! Borrow, supongo. ¿Estoy loco? ¿O cruzaste la puerta cabalgando a lomos de ese galopador? Ah, así es. Es... es complicado. Sí, me lo imagino. Corren tiempos extraños para los que sobrevivimos. Pues claro que te reconozco. Eiloi, la marginada que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La materarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio Karya? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las materarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces deberías ir al norte, a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Marea. Te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra. No hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Bah. Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Debería irme ya. Eh, Eloy. Antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, ¿podrías de paso buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada. En una parte, Boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo, lo sé, Barrow. Veré qué puedo hacer. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver. No. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema, yo no tengo problema por ti. ¿Cómo tentaste lo que te ayudara? Estas son discretas en esta cosa ¡Arre! ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron durante la partida de guerra? No exactamente, no soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad Ni siquiera deberíamos hablar Pues quienquiera que seas, estás herido ¿Qué pasó? Me llamo Kren Pensé que podía hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta Quería pulir mis habilidades Pero... No salió muy bien Tengo que irme, Kren Está bien, ten cuidado Sobre todo si vas al norte No olvides visitar los terrenos de caza si quieres entrenar ¡Arre! 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 Ese hombre... ...no puede ser uno. ¿El peligro has hecho, niño? Habla por ti, forastero. Esto es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte, ¿ves? Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón. Un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama hasta los asesinos son estos. Burl dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose. ¿A no ser que alguien haga algo al respecto? Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. Tendría que dejar otra cosa. Mi foco recibió una especie de semilla. Quizá puedes cañarla. Esas minas... Esas minas... Shades... ¿Qué? Durante el asesino. Uf! libre este alite de la mayoría. No, no, nos cago. Esas minas se acabe por esto. Sigue el asesino... Sigue el asesino. L當o un alineador. Sigue el asesino lis, Sigo recibiendo una señal 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 La señal Que el núcleo Sigo recibiendo una señal Su iris ¿Qué te pasó, cazadora? ¿Estás bien? Estoy agradecida por esta herida Es una lección que no olvidaré Deberías aprenderla ¿Y eso? Perseguí a un pastador galopando, tan concentrada en mi presa que no miré por dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Ah, con que eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Algunos dicen que hacen máquinas. Otros creen que son cubiles donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. ¿Dónde está ese caldero? Repito que debes evitarlo. Descríbeme el lugar que debo evitar. Eres lista, pero no tanto como para escuchar mi advertencia. Ok, eres adulta. No puedo detenerte. Está al norte de aquí, pasados los riscos rojos, incrustado en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que no te acercaras. Dicen que no chocó malo. Dicen que no chocó malo. No te acercaras. Yo no tengo nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Speíbete a los asesinos infieles! ¡Suscríbete a la maldita tribu de la que proceden! Eres la buscadora. La que antes fue una marginada. Mi partida de cazar... Mi grupo A. Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubieras salvado a todos. Fuiste... Fuiste... ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... Yo no soy como tú. No puedo vivir como marginado. Temo que mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir. Me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. Dime lo que quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos. Por eso no tienes de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer por tus amigos. Así que logró sobrevivir. La nieve ha hecho lo suyo aquí. Oh, eres tú. La marginada convertida en buscadora. Dicen que eres buena con arco y lanza. Para algunos incluso eres la mejor. Creo haber detectado un tono desafiante. Pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para... No, Ra, inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Oh, no puedo decir que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Pero sí que he ganado soles de caza en vaya encuentro. ¿Y tú? Oh, tu búsqueda no te ha llevado tan lejos. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo consigues, me habrás derrotado. Darlo por hecho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aquí viene. Gracias. Gracias. Así que tengo que subir. Gracias. 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 Parece que... Gracias. 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 Gracias.